R de México en la casa. A ver quién inicia de los dos. ¿Comiezas tú, Rapder? Sónico, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. A la cuenta de tres, dos, uno, tiempo. A ver, a ver. Ey, siempre tengo la muestra. Es la música y mi rima siempre es la selecta. Voy a dominar el mundo del analfabeta. Porque si me ponen música, yo me vuelvo su obra maestra. Y es que rapero de verdad que ella mencione que está perdido en improvisaciones. Tú no puedes conmigo. Yo sí soy de la música, lo entiendes malparido. Como Beethoven, no lo escucho, más no le pierdo el sentido. ¿Y ahora qué? Rapero descontrolo. Jazz le ganó al bobo. Piensa que tiene talento, pero de verdad que lo desmordono. Tú eres como la música, ¿lo entiendes, mongolo? Es un piano embrujado. El tipo se toca solo. Que me estás hablando a mí, rapero de verdad es crisis. Cómo me ponen a batallar contra Exodo, que el vato es un friki. Hablan de música, si lo pongo en crisis. ¿Escuchas esas trompetas? Ya viene el apocalipsis. Última. Hoy lo voy a matar, porque te lo juro en batallas. Yo manejo la instrumental. Hablan de música, pues la cosa es única. Te gano cantando. ¡Viva mi república! ¡Tiempo! ¡Ay! Exodo. Estás ready, ¿verdad? Siempre ready. Sonipo ahí. Todo con Métrico y Eri. Eri, 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 Eri. Y se los damos en 3, 2, 1, tiempo. Estás falta de flow y también falta de léxico. Tienes un procesador para hablar de dominicanas y traicionando a tu madre, México. Bienvenido, no vas a ganar. Yo tengo la fala, voy a disparar. No entiendes la rima, no va a profesar. Un megabyte de memoria RAN. Yo soy como Isagas y Mock. La primera ley de tu vida. No puedes atacar a tu creador. Mala suerte. Pensaba que cogerías a Ballesté. Y tú fuiste el robot que vino programado pa' perder. Vente de aquí, compadre. Yo voy a matarte. Lo mío es una obra de arte. Y si esto es tu obra, maestra. Porque el maestro obra y es más importante. No se me bate la clavo. Asimismo, dentro del ritmo. Tu novia es el Teremin. La toco con la mente y le da lo mismo. No entiendes ese instrumento. Estás detrás del segundo puesto. Como así, al parecer no vas a entender este gran manifiesto. No puede comprender su mente. Que yo soy el iPhone y él el Samsung Note. Vente con la nota, idiota. Escúchalo que yo suelto de mi boca. Que yo soy un friki y esa mierda que me importa. Ahora la vida, la vuelta, aquí te la va a dar. Es que empezó en computadoras. Será campeón internacional. ¡Tiempo! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Ahora comienzas tú? ¿Éxodo? Tenéis el 4x4 ahí. Sonico, lo tienes, ¿verdad? Pues suéltalo ahí. Todo el mundo desde casa también. Eso más arriba. Toda la clica. Vámonos, vámonos. En 3, 2, 1. ¡Au! ¿Dónde está la pregunta? Si mi oponente fuera una app de Instagram y rétricas juntas. ¿Por qué no puede rapear como nosotros? Y su rap solo es imagen, pero no hay talento en tus fotos. Sí, mira, si mi oponente fuera una app. Es como una computadora con quien te fuiste a comparar. Creciste en la PC y no en la calle, carnal. Conoce el formato WAP o el formato web, carnal. Si Raider me gana en la rima, sería un resultado más randomizado que la aplicación de Randonautica. Dime dónde estás, hermano. Yo soy Instagram, pero los filtros aquí ni merecías haber pasado. Ni merecías haber pasado, pero no me paran. Quieren el nivel del de Guadalajara. Yo soy Instagram, como dice este camarada. Porque iba a quedar campeón, pero le cambié la cara. Me cambiaste la cara, entonces yo soy Snatcha. Me pongo más hermoso y subo mi coeficiente intelectual. Tú eres Twitter, pero no es una amenaza. Ya que en FMS vi que te ganaba una garza. Sube su inteligencia, escucharon su improvisación. Hermano, la inteligencia no te la da una aplicación. Para que lo entiendas, te voy a partir. La justicia a domicilio, me llaman Uber Eats. Oye, Uber Eats, pero tú vas a comerlo. Que eso no te sube, mala suerte. No hay tarjeta, cancelé. No llegaste, te moriste. Y yo sí que estoy sincero. Claro, hice aplicación de sentimiento para la perda. Pero no tienes el MC, no le den ese mic. Que sabemos que este rapero yo lo voy a partir. No es una app, es de MC. Tú no serías Facebook porque el tipo no da el perfil. No doy el perfil de falso campeonato. Tú sí que lo das de la cabeza hacia los zapatos. Maldito novato, claro que dices tú. Porque tienes el nivel de los que ganan a los icebergs de Red Bull. Che, callao, siempre lo derrito. ¿Sabes por qué soy el mejor cuando tomo el micro? Yo sería como Twitter cada vez que tomo el micro. En batalla de los gallos me lo dijo un pajarito. A mí tú no me das pelea. Esa rima yo te la dije así. Entonces tú dices que eres el mejor rapero de tu país. Claro que sí. Porque con la aplicación de Chroma puedes ser quien quieras. Hasta puede ser este sí. No, pero la verdad es que este no exhibe. El nivel que tienes de verdad que te define. El vato le dijo, pásame el grinder. Y lo vimos con un hombre como que descargó Tinder. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Uf! Tremenda esta batalla. Ahí estás. Muy bien. Raptor, tú estás ahí, ¿verdad? Jurado, vente aquí. ¿Dónde vas, Exodo? No me tengas miedo. Lo tienen, ¿verdad? Pues a la cuenta de tres, dos, uno… Espérate, esto es una réplica. Tenemos… Sí. Tenemos otra réplica. Se viene réplica. ¡Réplica! ¡Sí, señor! ¡Réplica! Batalla muy igualada. Venga, tienen que dejar todo ahora sí. Inicias tú, Raptor. Lo sabes, ¿verdad? ¡Sónico, suéltalo ahí! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Son comunistas, ¿entiendes, cabrones? ¿No entiendes tus improvisaciones? Yo todavía soy de república por mis improvisaciones. ¿Y qué crees? Estoy ganando votaciones. Gracias por ganar las votaciones. Ahora vete, porque luego yo su mano me darán las elecciones. Tú eres el serpiente, porque cambias de piel con tu gente. ¡Muy constantemente! Que van a votar por ti, puto perdedor. Entonces entiende esa comparación. Ustedes sí son un jurados, pero háganme el favor. Si votan por él, sí seré un fallo a su favor. No va a ser fallo a su favor, porque yo respondo dos a una. Y él solamente una en cada dos. Pendejo, no eres el presidente de tu nación. Vas a perder el trabajo, veo que no eres obrador. ¡Oh, tiempo! Ruido, 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 ruido desde casa también. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Vaya réplica! ¿Cómo lo viste, Cerco? Muy, muy duro, ¿eh? ¡Qué difícil tarea tiene el jurado! Un poco pasa acá. Ah, sí, conmigo. Maravilla. Jurado, ahora sí, lo tienen. A la cuenta de tres, dos, uno. A ver, estamos en uno, dos. Otra vez, ¿no? Tenemos otra réplica. Tenemos otra réplica. Segunda réplica en la misma batalla. Es que le han dado muy duro. Le han dado muy, 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 muy duro, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? Ahora empiezas tú, Éxodo. ¿Vale? Tienen que soltar todo. Suéltalo ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! A ver, todos los manes. ¿Cómo suena? En tres, dos, uno. ¡Tiempo! Hola, Sayagin, ¿cómo estás? Bienvenido a mi dimensión. Color negro, claro, depresión. Tu novia te ha abandonado por ese rapero extraño. Se sube en mi torre carrín con su semilla de ermitaño. No, yo no soy un Sayagin. Tú dame un micrófono y le ofengo la cara al free. ¿Quieres enterar qué es lo que traje para ti? Mi pana son katanas en forma de espadachín. En forma de espadachín. Tú me das la cara a mí. Ven que te voy a tumbar los dientes. No volverás a sonreír. Después de esto que estarás en tu habitación encerrado. Ay, Éxodo otra vez. La final de octavo. La final de octavo, pero la verdad conectas. Esto no es monstering. Tus rizas no te abren las puertas. Habla de los dientes, este morrillo. Yo si te tumbé las muelas, empezó a tener colmillo. No es monstering, porque yo te rompo cuando fluyo. Y la respuesta te deja muerta, yo la construyo. De miedo tú eres Freddy Krueger, porque te quieres meter a mis sueños. Por no poder cumplir los tuyos. ¿Por de los cruyos de verdad qué se siente? ¿Quieres contestaciones? Pues yo sí soy el más fuerte. Yo no tengo miedo, soy la bestia de Occidente. Porque mis sueños son más grandes que mis oponentes. Claro que tú me vas a responder una rima que escuché hace 20 años de él. Oye, rapder, tú vas a perder. Porque no eres original, siempre compias el rap de él. El rap de él me dice este carnal. Pero va a perder porque yo tengo un estilo que soy más viral. El dominicano me dice que no soy original. Tú lo que tienes de original se llama Juan. No se llama Juan. Pablo, tu arte. Independencia mental lo que hablo en este arte. Tú como diablos has logrado ahora aquí pararte. Si ni tu presidente te permite independizarte. ¿Él me está hablando de mi presidente? ¿Yo hablé de eso? Entonces, ¿quién trae la rima fuente? ¿Hablas del arte, bastardo? Si Picasso existiera, ya te hubiera retratado. Es que Juan Pablo Duarte es un patriótico nuestro. Y hago una frase, puente, conectándola con tu argumento. Tú no le entiendes como rapeó en el evento. Déjate representar el Paíso Nuestro. El Paíso Nuestro te metiste en un lío. No son las rimas, puentes, pero te causa un escalofrío. Tú no tuviste los problemas como los míos. No puedes criticar al puente si no cruzaste ese río. Pero yo también. ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Bien fuerte desde casa. Tremenda réplica que hemos tenido aquí. ¡Guau! Hasta Sónico está aplaudiendo ahí detrás. Claro que sí, maravilla. Jurado, antes de que hagan decidan y den un veredicto, les recuerdo que ahora tienen que decidirse por uno de los dos. No cabe la posibilidad de réplica. Lo tienen, ¿verdad? Pues mucha suerte a los dos. Muy buena batalla. A la cuenta de tres, dos, uno… ¡Un fuerte ruido para Rápder! Chau, chau.